Buenas tardes. Con la venia, profesor don José Carlos Motilla. Bien, yo, bueno, quiero agradecer, bueno, primero me voy a presentar. Soy Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. Soy abogado de profesión y podréis decir, ¿y qué hace un abogado entre tantos farmacéuticos? Pues bueno, mi nombre es abogado y mis apellidos son de Derecho Farmacéutico y Derecho Sanitario. Así se encaja perfectamente como un abogado está hablando de Derecho Farmacéutico. Bien, en mi agradecimiento también, lógicamente, a la Universidad Francisco de Vitoria, especialmente al profesor Caro. Agradecimiento a los alumnos y a todos los presentes que están soportando estoicamente esta mañana, aquí, con las exposiciones de cada uno de nosotros. Y también el agradecimiento y mención al profesor López Guzmán por permitirnos ascender, por un momento, a ese escalón humanístico que tantas veces necesitamos los profesionales y con el que yo me siento verdaderamente identificado. Bien, dicho esto, quiero comentar que el Código Civil tiene 1.975 artículos. El Derecho Farmacéutico supera en mucho, multiplicado por mucho, los artículos que regulan la actividad farmacéutica y del medicamento. Se podrá entender, por tanto, la medida del Derecho Farmacéutico en relación con la actividad humana, con la actividad de las personas, que está regulado por el Código Civil con 1.975 artículos. El Derecho Farmacéutico está metido de lleno, profundamente, en la actividad de las personas porque trata del medicamento. Por lo tanto, nos afecta directamente. Aquí cada uno de los intervinientes ha venido a predicar de sus mandamientos, de los mandamientos que llevan sus asociaciones científicas, las instituciones científicas. Está muy bien, y yo esos mandamientos los voy a resumir en dos, en un mensaje absolutamente mesiánico. Los dos mandamientos empiezan por el R. Uno es… Bueno, no he avanzado, es igual. A ver. Uno es la regulación. Y el otro mandamiento, que también empieza por R, es la responsabilidad y buen hacer del profesional de la farmacia. Bien, si yo tuviera que hablar aquí de formación, de formación farmacéutica, de formación y legislación, creo que estaríamos un poco escasos en esta materia. Porque, por ejemplo, si yo pregunto cómo se regulan los estudios de farmacia, a los profesionales ya que están empezando o que van a empezar, ¿se puede tener acceso a un medicamento que no está autorizado en España? ¿Qué es la receta de estupefacientes y cuáles son sus novedades que se van introduciendo continuamente? ¿Se puede enviar un medicamento al domicilio del paciente? ¿Cómo se fomenta la investigación, el desarrollo? ¿Cómo se fomenta la industria farmacéutica? Bien, pues todos estos aspectos tienen que estar permanentemente presentes en la mente del profesional. ¿De qué se trata? Se trata que la legislación, la asignatura de legislación farmacéutica, no se dé de una forma teórica para saber de qué habla la ley de garantías, que es una ley importante, una ley troncal en el tema farmacéutico. No, 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 no. Se trata de saber cómo se regula y cómo se actúa en el terreno del medicamento. Desde que se investiga, nace, se autoriza, se prescribe, se dispensa y se toma. El medicamento es absolutamente complejo y dentro de esa complejidad tenemos que ser conscientes de que la profesionalidad del farmacéutico en cualquiera de las fases del medicamento en el que esté es fundamental y extraordinaria para la salud humana. Pero yo creo, y es lo que defiendo, que la asignatura de legislación farmacéutica no tiene que llamarse legislación farmacéutica porque no hablamos de legislación. Tenemos que hablar de comportamientos ante el medicamento, con el medicamento. Y por ello digo que la asignatura de legislación farmacéutica tendría que denominarse derecho farmacéutico, que es de lo que realmente queremos hablar, derecho farmacéutico. Y imbuirnos de esos conceptos, esa materia que efectivamente tenemos que tener muy presente para evitar las responsabilidades del día a día en nuestra actuación profesional. Por ello es importante el esfuerzo que tiene que hacer la universidad, incluso los medios de comunicación especializados, para que el derecho farmacéutico esté plenamente presente en la actuación del día a día de los profesionales de la farmacia. En la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, periódicamente editamos un libro. Este es el libro. Curso básico de Derecho Farmacéutico, que está en la pantalla. Curso básico de Derecho Farmacéutico. Es un libro jurídico para no juristas, es decir, para todos vosotros. No es mi libro, es el libro de todos vosotros. Entonces, yo os invito a que os acerquéis a este libro. He hablado con el profesor Caro. El profesor Caro a partir del lunes tendrá un folio para que los asistentes a esta jornada de hoy se puedan inscribir y, como dicen en la publicidad de televisión, a los 50 primeros se les dará gratuitamente el libro. Por lo tanto, os agradezco la presencia y que hayáis escuchado esta palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias.